Hola muy buenas, bueno, quería presentaros otro micrófono para armónica, en este caso se trata de un micrófono de madera artesanal, totalmente artesanal, lo he hecho en la carcasa en madera de enebro y la tapa es de sapelli, como os digo es totalmente artesanal, hecho la mano, lleva una clavija jack para que pueda ser usado con el cable convencional y la he equipado con una cápsula de reemplazo de un Shure SM57 y le he pasado alta mediante un transformador de impedancias que le he añadido, bueno, tengo que modificar también un poco la cápsula esta para que entre bien en el micrófono y la verdad que me ha gustado mucho el resultado, es muy, muy, muy ligero, no pesa absolutamente nada, muy cómodo y que más deciros, que bueno, el sonido que da, da un sonido la verdad que con unos graves increíbles, muy buenos graves, muy buena presencia, un sonido oscurito, a la vez también cruje cuando tiene que crujir y la verdad que me ha sorprendido mucho, me ha gustado mucho, espero que os guste también a vosotros ahora cuando lo pruebe con una marine band en LA y el amplificador Harley Benton bueno, voy a probar un poquito a ver qué os parece no, 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 no ¡Gracias! Espero que os haya gustado